Se mueve el balón y abajo, partió México Y Alemania también se mueve, la brota que arriba Aquí contra Chile, 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 Chile contra Portugal Recupera Portugal, la pierde Bocellur Sale jugando Nani, cuidado con Nani que esté rápido, juega Nani Siempre Nani, tiro al centro, atención, Ronaldo estaba Sale jugando entre tres bien las marcas, ahí le quitaba uno, se le fue menos mal Se le fue menos mal señores, jugaba Mario Segundo intento de Portugal en el primer tiempo Ahora para Sánchez, atención va Sánchez Gare espacio Sánchez, ahora que la invitamos para el medio Atención, está todo Portugal dentro del área, ahí Paquio Sol Gol señores, marca el primero Portugal Nadie marcó a Nani Todos pendientes de la jugada que se hacía más adelante Y nadie marca a Nani, es el primer autor, lo gana Portugal 1 a 0 Vamos muchachos que hay que dar la vuelta Va jugando Fuenza Lina, solo contra el mundo La puede abrir, la conectaría con Eduardo Vargas, prefirador Arturo Vidal, va jugando Vidal, 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 siempre Vidal Se mete al área, Vidal, está el primero, está el primero, está el primero Vidal, 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 Gol Gol King of the King King of the King, señoras y señores, está el primero para Chile Está el primero de Arturo Vidal, y pone las cosas parejas Estamos de igual a igual con el equipo portugués Y en los pies de Arturo Vidal, está el primer gol señores Larga vida al rey, larga vida Arturo Vidal Lo está empatando Chile, señoras y señores Arturo Vidal para el descuento Pepe que conecta con Carvalho Silva Silva, está al otro lado, y hay gol Hay gol, señoras y señores Lo está ganando Alemania En la otra cancha simultánea que tenemos Hay gol del equipo de Alemania, señores México se estaría quedando en el camino Mientras tanto aquí la batalla todavía a Chile ¡Uy, ese tiro! Atento el arquero de Portugal, señoras y señores En simultáneo con México y Alemania Estamos lo que va a hacer, un gol Alemania, no acabamos de ver quién fue Sí, ahí va jugando Vidal Atencionista Vargas ¡Eduardo Vargas! ¡Golazo! ¡Qué golazo, don mío! ¡Gol! ¡Eduardo Vargas, señoras y señores! Para otro descuento más para el equipo chinero ¡Qué golazo, señoras y señores! Eduardo Vargas pone leyes Y plora Más remates al arco Y quiere meterse en el término de los históricos de Chile Eduardo Vargas, señoras y señores Para Chile otra vez Lo está ganando 2 a 1 El equipo sudamericano Con gol de este hombre Eduardo Vargas Reventó Bravo hasta la mitad de la cancha Cabecita De los delanteros Y se acaba el partido de acá Y en este estadio También se termina ya en el otro estadio Por decirlo así Lo está ganando Chile, señoras y señores Con gol de este hombre Eduardo Vargas Uno de Arturo Viral Y con Nani En el descuento Del equipo de Portugal ¡Te arrancamos, señoras y señores! Ya está corriendo La pelotita aquí en este césped También lo hace ya México Va saliendo Chile Lo pierde México 1-0 Y va ganando Chile 2-1 Ante Portugal Ahí está Vargas Eduardo Primera para Fuensalida Chapita ¡Ah, palo! ¡Palo! Está otra vez Eduardo Vargas Está otro Palo, no te lo puedo creer No te lo puedo creer Vargas Está solo Vargas Vamos Vargas Tira el centro Vargas el centro Está para Fuensalida ¡Ah, palo! No te lo puedo creer Dios mío Chapas fue y saída Otra vez Se encuentra con el palo, señores No hay que comerse tanto esa jugada Hay que hacerlo Hay que convertir Hay que hacerlo, señores Vamos Chile El avión para Joao Mario Que se cambió de costado Va jugando Joao Mario El centro Está Gol de Cristiano Gol del capitán Del equipo de Portugal Lo empata Portugal Señora, se señora El término de la segunda etapa Se relaja la defensa de Chile Y está el descuento Para Cristiano Ronaldo Ahora Chile Tocando para el rey Arturo Conectoras para Eduardo Vargas Vamos Chile Hay que hacer la diferencia Va jugando ya Bossellur Puede tirar el centro Están todos dentro del área Está Goloso Gol 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 de Arturo Vidal El rey Arturo Para tranquilizar Para decir Aquí estamos nosotros Para decir Tú eres el campeón de Europa Nosotros somos Los bicampeones de Sudamérica Señoras y señores Arturo Vidal Larga vida al rey Larga vida al fútbol chileno Larga vida A esta generación dorada Señoras y señores Arturo Vidal Arturo Vidal Para el descuento Para la magia Para la ventaja De Chile Señoras y señores Lo está ganando Chile 3 a 2 Y Cristiano Ronaldo No lo puede creerlo Le costó un mundo empatarlo Y ahora sí Que se lo dan vuelta Rápidamente El equipo chileno Bossellur Que lo ha regalado Y si viene el contragolpe De Portugal Señores Ay Qué regalo Dios mío Va jugando ahora Cuarema Cuarema Y el empate Cuarema Está Cuarema Claudio Bravo El palo El remate Silva La pelota Le quedaba Cuarema Se salva Chile Se termina el partido Aquí anda el otro estadio Simultáneo Lo acaba de perder México 2 a 0 Simulado también Está el siguiente Atención Se venía Portugal Y la pelota cae También aquí también Se va a acabar Y se acabó Se termina Señoras y señores Acaba de ganar Chile 3 a 2 Esperamos que para este día Miércoles sea igual Con goles de este hombre De Arturo Vidal Y Eduardo Vargas No lo puede creer Cristiano No juega Cristiano Tampoco En el simulador Esperamos que tampoco aparezca Para el partido de ese día Lo acaba de ganar Chile Muchas gracias por la sintonía Que estén todos bien Estaremos Muy pronto Encontrándonos Vamos Chile Vamos Chile Mierda Mierda